Chicos, tenéis que hacer una cosa muy importante, ir todos a la descripción y clicar en el link que os sale Os saldrá esto en pantalla, ¿qué es esto? Esto es Notified Con esto os llegarán todas las notificaciones de los vídeos, no fallará ni una vez, os va a llegar todo Y os saldrá esto en pantalla, simplemente tenéis que darle a permitir que Notified os mande notificaciones Tenéis que hacer clic en notificame y veréis que en rojo ya sale la campanita ¿Y qué más? Ya está, aceptáis y ya está, os llegará todo Así que chicos, muy importante, haced eso desde vuestro dispositivo móvil, desde vuestra tablet o desde vuestro ordenador O desde todos los sitios de donde queráis recibir las notificaciones del título que hacéis sus vídeos de YouTube Muy buenas a todos, aquí estamos chicos en Avengers Y compañeros, a ver si llegamos hoy a un reto de por lo menos 700 likes Y chicos, estamos por ahí con Dani Palitos, aunque no lo veáis, compañero, saluda, que se te vea por ahí Compañero, estoy llegando Chicos, ¿por qué hoy Dani está más atrás, etcétera? Porque acabo de ver un mono, un mono, que te digo una cosa, está durmiendo a todo O sea, duerme a las cosas Duerme, interesante A las cosas las duerme Me voy a ir para arriba con el grifo un poco, vale Y yo imagino que con el... tiene 800.000 de torpor, eso es lo primero que hay que saber Vale No, no, no compañero, grifo o no Es pasado el mono boss, ¿no? ¿Qué mono boss? Ah, no, está aquí, ¿estás aquí? Estoy aquí, estoy aquí, creo, no sé si me sigue Me sigue a mí, me sigue a mí, lo saco a la superficie Que no sé si eres este, tío Lo saco, lo saco, lo saco No, no eres tú Vale, lo he tirado a la parte de abajo, ahí estamos bien para tamearlo, eh Vale, perfecto, perfecto, perfecto Dani, estoy en un precipicio de... donde hay un rex de estos biónicos extraños Vale, un rex biónico de estos extraños Sí, me voy a quitar a estos bichos de en medio, chicos, para que no me den problemas, ¿vale? Estaban petrificados, ya sabéis, estamos en otra realidad, entonces... Vale, están donde... Te veo Vale, perfecto, mira, tengo el mono abajo, tío, tengo el mono abajo Voy a silbarle pasivo a esto por si van moscas El mono está debajo, Dani, o sea, lo tenemos perfecto para dispararle a placer, eh Vale, el problema es, ¿podrás salir de ahí luego? ¡Oh! ¡Ostras! Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, no me da, genera terremoto solo Vale, 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 bueno, sí me da algo, creo Algo le está dando, no te preocupes A mí, a mí, algo me da a mí Pues es él, la onda expansiva, tal vez Necesito ángulo, necesito... verá No sé si le he dado a él Creo que me está viendo a mí, eh Vale, 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 pues manejalo ahí, manejalo ahí Creo que le estoy viendo a la roca, tío Yo estoy aquí Tú disparale desde ahí Espérate, a ver si salgo me voy a caer, eh A ver Vale, no me caigo Vale, le sube el torpor, le sube el torpor, Dani ¡Wow! Que me ha roto la armadura desde la distancia, tío Le endiño otro Vale, le doy Claro, tiene una onda expansiva A ver cómo va ¿Cómo va? Va bien, ¿no? Eh, bueno, se me... me buguea el prome El griffin, no puedo No puedo verlo Vale, es que tú te has puesto en una zona muy complicada Pero no pasa nada Yo le estoy dando, eh Ahora lo podré ver yo Vale, va de un lado para otro Vale, vale A ver si se mueve Ay, no le he dado, no le he dado a esa Yo sí que le he dado a esa 176.000 lleva ¿Y le queda? Nada, hasta 800.000, imagínate Madre mía Vale, le he dado Yo tengo 40 dardos más, 41, eh Por dardos no hay problema, compañero Vale, el tema está en que no le va a dar tiempo a ahogarse, ¿vale? Porque bajo el mar, pues voy a ir súper rápido a por él Vale, vamos a hacer un tameo perfecto O por ahora, eso parece, eh A ver, voy a... ¿Me estoy posicionando mejor? Ah, vale, si eres tú Sí, me estoy posicionando mejor A ver Mi pregunta es, si yo me suelto No lo traigas aquí, no lo traigas aquí, eh Vale Que está viniendo aquí Y esta zona es la mala Y aquí me golpea, eh Me golpea, eh, a mí aquí A ver, dime una cosa Avísame cuando le dispares Eh... Todavía, ahora no puedo, eh Porque me va a romper la armadura Ahora Vale Vale, vale Es por saber si le daba yo o le dabas tú Es que no sabía si el... El punto era mío o suyo Yo le sigo dando, eh Dale, 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 dale Yo estoy en un punto que él me da, eh A mí No te preocupes ¿Le estás golpeando? Sí, sí, le estoy dando, le estoy dando Vale, le estás tirando dardos No golpeando Para que la gente no se confunda Bueno, ya Nos hemos entendido Megalodón dormido Que se acercaba a la zona En plan Aquí no toca nada, ¿sabes? Tío, es que me va a matar, eh Como hagas mucho, me mata Madre mía Si es que expande hasta arriba, chaval Eh, que te mueve el... El lobo, el lobo Te está matando al grifo ¿El lobo? Sí, hay un lobo debajo del grifo Más que nada porque para que no se caiga Y el megalodón está atacando al mono A ver si el mono se mueve o algo Creo que el mono está dormido No No, no, no está dormido Imposible, chaval Me ha roto los pantalones, eh El megalodón está atacando al mono, eh Oye, ¿cómo va el mono? No lo sé Lo veo empanado, tío Al megalodón no sé si darle Es que a mí me va a reventar al final, eh Vale, el megalodón acaba de dormir Perfecto Yo no sé si sigo yo que le he dado Intenta llamarle un poco la... ¿Se has encima del grifo montado y disparando? Sí, tío Mola, eh Te iba a decir... Charcho, te lo has buscado bien eso A ver Yo creo que está dormido ya, ¿no? ¿Eh? ¿Ha dormido ya? No, voy a mirarlo Espérate, tú, por si acaso No, le queda un medio millón Le queda medio millón aún A no ser que esté dormido, eh No, no, se acaba de mover No, 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 esto dormido no está ni de broma Vale, pues está bugueado Entonces vamos a seguir dándole Sí, sí, le damos un montón y listo, eh Vamos a dejarlo ahí Pim, pam, pim, pam Venga, 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 venga Dispara de todo rápido que puedas Antes de que se desbugue Chicos, menudo también me voy a llevar Como esto al final salga bien Vale, salir va a salir bien Me veo más complicado sacarlo de ahí No, no, da igual Una vez te montes o una vez te siga Él sale solo ya A ver Es que estoy muy al borde Como me ataque ¿Cómo va? Vale, 628.000 Tira, tira, tira Tira, sí Ya está casi Ya le queda nada Venga, chicos Que conseguimos el megamono este Que esto es súper fuerte Tiene pinta de ser más bestia esto Oh, oh, oh ¿Qué, qué, qué? No sé, qué, no sé que he tocado ¿De qué? El grifo que se mueve solo Ten cuidado porque como lo muevas de ahí Al gorila la verdad es que se fastidia todo Bueno, se fastidia todo no Sino que se vuelva a complicar darle El grifo, tío, que no me responde 700 Se le baja el torpor muy rápido, eh Vale, ahora Vale Ah, es que arriba hay algo No Vale No traigas a nada ya a pelear aquí No, no, no Si es que se está moviendo solo Ahora Vale, recargo Cuidado, cuidado Que cae algo Que cae el qué Eso No me lo creo No me lo creo No me lo creo, eh No me lo creo No me lo creo ¡Epa! ¿Pero qué pasa? Que todavía no lo has dado al lado de Notified Ve a la descripción Dale click al link Permitir Notificarme Y aceptar Y ya te llegan todas las notificaciones del canal Y no te pierdes ni un solo vídeo Venga, bella Sigue viendo el vídeo Anda Estoy dando, eh Le estoy dando No me lo creo Que esté esto aquí No me lo creo Que me vaya a matar a mí Vale, vale Perfecto, Dani Perfecto, perfecto Perfecto Vale, vale ¿Está Pipo? Sí, sí, sí Por poco Y me ha roto más armadura eso Vale Cuidado que este al torpor Se le va a ir, eh Vale, vale Espérate A ver si me puedo A ver ¿No puedo recargar aquí ¿O qué pasa? Vale Ahora Vale A ver Uf ¿Cuánto lleva el torpor? Porque como se le vaya 727.000 Ya le ha quedado muy poquito Ya le ha quedado muy poquito Yo estoy aquí colgando ¿Sabes? No le baja Muy rápido, eh No, no Tampoco A ver Le baja rapidito Pero tiene muchísimo ya dado Voy a hacer una cosa, Dani Sigue disparándole, ¿vale? Sí Tienes carne pro, ¿no? A eso voy Ah, vale Con la ballesta, ¿sabes? Me vuelvo a enganchar Suerte que el bicho este Tiene una de resistencia Ya al grifo Que no veas, ¿eh? Vale Me ha roto toda la armadura, eh, Dani Para que veas en el riesgo que estoy Si le da por atacar Y me atiza bien Bueno, tienes vida, ¿no? Te has subido bastantes puntos de vida, ¿no? Sí, sí La vida me la he subido bien, ¿eh? ¿Le sigue disparando tú? Sí, sí Yo le sigo dando Me voy a ver el torpor, ¿vale? ¿Cuánto le queda ya? Nada Uno más o dos más, va Uno Dos Es que a lo mejor se sigue moviendo A ver, tú sigue disparándole Así va a ser como la... Como la... El... La esta que pillaste Que no paraba de moverse Y estaba dormida Vale, estoy tirando de hambre A alguno que otro, ¿vale? Y voy a bajar Y me la voy a jugar Déjame mirar ¿Cuánto le queda? No, no, no Si es que se supone que ya está Le va bajando Pero se supone que está dormido Vale Eh, mírate a ver Si te sale lo de tamear, ¿sabes? Eh, sí Voy a ser listo, ¿vale? Voy a enganchar aquí Con la ballesta Yo le he metido otro Yo creo que ya con eso Tendría que estar, vamos Más que dormido Vale Vale, perfecto Está, está, está dormido Vale, genial, compañero Vale, perfecto La prome para ti Tienes hambrecita Vas a comer Pues ya está, ¿no? Ya es tuyo Pues ya es mío, compañero Eh... ¿Me puedo montar aquí Del tirón en él o...? Creo que no Creo, no lo sé No, hace falta así yo de montar Vaya Vale, le he dicho que me siga, ¿vale? Vale Vale, me sigue a mí Perfecto A ver A la X Vale Bueno Eh... Bueno, pasivo Eh... Silbar pasivo, correcto Silbar pasivo Y ya ha endeñado ahí A ver Si se ha endeñado A lo que había aquí al lado ¿Sabes? Ha dicho ¿Quién me toca? ¿Sabes? Es que... Y quita a mí ya de serio O sea, es muy bruto Vale, a ver Voy a hacer que yo con la ballesta Antes era bueno, tío Vamos para acá Vamos para acá Grifito Me sube en ti Mira, el grifo tiene hasta algún nivel que subir Uno Pues a la vida, venga Que ese medio millón tiene que sobrepasarlo Vamos, compañero mono ¿Dónde estás? Vale, el tema es sacarlo de ahí ahora Ahí va a estar... Va a estar difícil Eh, no tenías tú... No había algo que... El grifo normal, ¿te lo traes? Sí, voy a probarlo Traetelo, traetelo Y lo coges, ¿vale? Que es difícil porque está en el agua Y a la mínima que toca el agua... Da igual, tú traes el grifo Y ya me encargo yo si quieres A malas lo único que puedo coger Serán todos los teradonones Que hay por ahí Hay teradonones Megalodones Y piñaré todos los megalodones No, pero si te pones bien puede Yo es que no veo ningún bicho por aquí Para poder darle caña Chicos No sé, lo veo que flipas O sea Veo un tameo Aquí espectacular La verdad Voy a sirvarle neutral ¡Madre! 1600 que le ha quitado al bicho, ¿sabes? Sí, sí Cualquiera que se te acerque Te lo cargas, compañero ¿Qué nivel es? Eh... 389 Oh, GG Vale, espera Que creo que ya se mueve Vale A ver si se viene encima De alguna roca o algo A ver Ven aquí, compañero Porque si vienes aquí Te podemos coger sin peligro ninguno ¡Madre mía! ¡Eh! Un tameo Yo creo que mi mejor tameo Toda la serie Sin ningún tipo de duda Y por nivel y por todo Por el momento, compañero Sí, sí, sí O sea, con mucha diferencia Mejor también Ajá Vale Es que los Mini hielitos que hay aquí Vale Sí que te puedes posar A los mini hielitos Vale, compañero Intenta ponerte por ahí Y... Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que me cogerás a mí Ahora ¿Lo llevas? ¡Me lo llevo, compañero! ¡Vámonos a casa, compañero! Bueno, no sé Sígueme No sé si tendrás que silbarle Que no me siga o algo Que no te siga a ti Me refiero A ver, un momento Un momento Date quieto Le voy a dar a la U Vale, ya le he dado a la U Vámonos Imagina para que se quede Un poco más tranquilo Es que derecha, derecha Cuidado la cúpula Madre mía Cómo vuela ese grifo, ¿no? Sí, bueno Madre mía, chaval Lo tengo para esto, ¿sabes? Te he perdido de vista Te he muerto de carga No, no Es que es perfecto Porque cualquier dino Incluso salvaje Lo puedes coger Si aguanta las hostias Eso está claro Ya, ya, ya Y si las aguanta Escúchame, lo coges Te lo metes en un sitio Como hemos metido a este Se buguea ahí Y lo tenemos el tameo Como... Sinceramente Fácil Hemos tameado fácil A un pedazo de bicho, ¿eh? Madre mía, chaval Lo tienes ahí en la cúpula A ver, en la cúpula ¿Fuera, adentro? Fuera, fuera Se ha quedado fuera Vale, a ver Aterrizo el grifo Me voy a por él Para verlo A ver, hay que hacerle una montura Y se llama... ¡Qué guapo! ¡Hala! En la mitad de la cúpula Se te ha caído, ¿verdad? Pero muy... Estaba ya a ras, ¿eh? No te creas No, pero que se te ha caído, digo Porque si se ha quedado En el medio Que se te ha caído Pero es raro Porque en principio Es de nuestra... Esto No tendría que haber ningún problema What the fuck, tío El bicho ¿Cuánto pegas, tío? Tiene de vida, Dani 183.000 Ya pega 4... No Pega 699 Madre mía Esto cuando pega La vida Madre la vida Y cuerpo a cuerpo Daño cuerpo a cuerpo Velocidad un poquito más Madre Esto va a ser una bestia Que te caga A ver, se llama A ver, con el catalejo Prome gorila Vale, qué difícil era Vale ¿Te lo voy buscando? Sí, búscamela, porfa Sí, vale Sí, sí, búscamela Porque yo voy a reparar La armadura Gorila con doble L Me deduzco, ¿no? Aquí en inglés Gorilla... Sí, como gorilla ¿Sabes? Gorilla Bueno, con gor en principio Tendría que salir Vale, voy a meter yo Mi armadura entera aquí A ver si la puedo reparar Polímero hace falta Fabricándose Eh... Dale a... Eh... Dale a... Ya te lo diré A la nubecita Y búscate a ver Donde lo tienes Así no tienes que irlo buscando A todos lados Ya lo tengo Perfecto O sea, he ido a buscarlo, ¿vale? O sea, mientras me lo has dicho he ido a buscarlo Ah, era para que supieras dónde está No me acordaba de lo de la nubecita, la verdad Vale Y te dejo... Ostras, que para arreglar la pechera Espérate, porque para arreglar la pechera Hace falta mil y pico polímeros, ¿sabes? Vale, la nubecita Y era a buscar polímero, ¿no? Sí, pero cuidado que de polímero vamos muy escasos, ¿eh? ¿Sabes si hay algo que fabrique polímero? Polímero normal, ¿no? No orgánico Eh... Hombre normal Vale, la prome El indominus tiene Cógelo Vale, done Pero no me lo da a mí Bueno Le doy a la nube Tiene que estar en tu inventario, ¿eh? Ya, ya, ya No lo tengo Mira, polímero Pepipo Polímero, ¿vale? Y pone que tiene el indominus 700 Yo pongo cantidad 700 Y aquí le doy a pull y guadones A pull ¿Se supone que lo tengo que tener yo? ¿Se supone? ¿A qué nube le has dado? ¿A el de la izquierda o a la derecha? A la nube que hay en mi inventario ¿Es a la de la derecha? No, es que si le das a la de la derecha En teoría se iría al fabricador Al smithy A ver, vamos a aprender a hacer esto Bien, polímero Le pongo 700 Y le doy ¿Clico en todos? Sí, clica todos Si te vas a llevar Y le doy a pull, ¿no? Sí Pues a mí no me lo da A ver, déjame Me dio una porquería Bueno, saco esto Que lo tengo reparado ya Y me lo voy poniendo Y chicos, os enseño el gorila ¿Has hecho la montura? Sí, la tienes ahí abajo Detrás tuyo A mí no me sale, ¿eh? Que esté el polímero Ahora aquí A ver, el pitufo tiene 2000 Si quieres déjame la reparada Y ahora ya me la cojo Chicos Probamos el gorila, ¿vale? El smithy tiene 800, ¿eh? Sí, cógelo de donde sea Da igual Pero es que estabas en el smithy Eh, pero es que hace falta mil y pico Ah, vale Madre, 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 madre Madre, madre, madre A ver, el clic derecho Wow ¿Dónde está? ¿Dónde has dejado tu armadura, tío? Wow, 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 wow En el smithy Ah, vale Ya la veo Abajo del todo 19.000 que le quito al bicho O sea, así te lo digo ¿Qué te parece? 19.000 de una hostia Y esto no está ni leveado Pues muy bien Lo encuentro genial A ver, a la tortuga A ver qué le quita Mira, a ver si puede dormir Que la tortuga me... 9.000 Le he quitado No, pero es que está muerta, creo Está muerta, creo Eh, espérate, espérate No se lo come Vale, no se lo come Porque es un gorila Un momento, un momento Porque espérate No vaya a ser que esto duerma, eh No se cura en el fabricador, tío Madre, 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 madre Madre, madre La que estoy liando Ay, la madre del pájaro Escúchame esto Yo no veo si... Porque está el maldito gorila Vale, está Que como no me ha dado la vuelta A ver Si me doy la vuelta Al número 4 No, está caóticos ¿Qué le pasa al bicho? A ver Que tengo un raptor aquí al lado Es que está como sufriendo Por algún motivo Por algún suf... Sufriendo ¡Bum! Define sufriendo ¡Bum! ¡Toma! ¡Toma! Creo que es un raptor alfa esto, eh Métele Madre mía Le estoy metiendo 19.000 19.000 Y no cae Sí que es alfa, es alfa Vale, a uno de 730 me he cargado Vale, sí que se los carga Eh, no, no Al de las bombas no Porque el de las bombas quita mucha vida Da igual Méteselo No, no, pero espérate Porque si quita mucha vida ¿Cuánta vida tiene? Tú espérate Medio millón tengo ya Métele No te voy a hacer cosquillas Ya lo verás Vale El peso vamos a meterle un poquito Vale He subido la vida hasta un millón Que conste Madre mía, chicos Qué brutalidad de bicho Y se quedó Madre mía Dani ¿Qué? Si te digo lo que quita Eh, medio millón No, no, no Hombre, no, no A ver Joder No tenemos bichos T son nosotros Ojalá De momento De momento Mira Hostia, clic derecho Espérate Que le dé al bicho Joder, es que me lo cargo Con mi presencia solo Creo que la del clic derecho Voy a confirmar Que quita igual que la normal Pero quita Por hostia Una cantidad de Joder Es que lo he matado Arrasándolo, tío Madre mía Es que lo he arrollado Y ya está muerto Es que no es justo De verdad Vale, voy a curarle La vida voy a curarle, ¿vale? Un poco 600.000, tal Es que el de las bombas Es un puñetero Porque no lo veo Está en chiquitín Que no veo dónde está 62.000, ¿vale? 62.000 Bueno, no está mal 62.000 por hostia Salta piel Acceder al inventario Mira, tío Es una bella dama Pelo azul 25.000 está quitando Pero aquí le pegas Pasivo Joder, chacho Él solo pega 25.000, ¿sabes? Madre mía, el tío Eh, que tengo hambre Digo, me está pasando algo Me estoy muriendo Claro, tengo hambre Pues chicos Super tameo Super gorila De la super leche Quita 60 y pico mil Por hostia De momento Vamos a cargarnos Este repiónico Es que, tío Nada más que arrollándolos Es que ya me los cargo Arrollándolos, tío Buah Al rep este Ya está De dos hostias Ya está De dos hostias Este bicho Lo que tiene Es una cosa Dani Dime No coge Carne Eh No la fabrica De la normal No, no Como no coge carne normal No se los come No la fabrica Con lo cual A este bicho hay que tenerlo Controladito, eh Bueno, como casi Todos los que tenemos No, porque son carnívoros Este no es carnívoro Con lo cual Al no fabricar la carne O sea, yo mato bichos Y no se le mete La carne prime Con lo cual No la O sea, si la fabrica De forma automática Pero tenemos nosotros Que meterle la prime O la prome ya hecha No se come a los bichos Digamos, ¿vale? No fabrica la prome Sí que la fabrica Pero que no se los come Él no coge la carne Por ejemplo Me he cargado a un Argentavis gigante Clico Y no se lo zampa Con lo cual No acumula en su inventario La carne Pero si se la mete Sí que la fabrica Igual no come la carne Porque no come carne Ya te lo he dicho Porque es herbívoro Pero que come Pero sí que come carne prome De esa Y lógico Oye, una cosa ¿Esto cuánto tiene para dormirlo? Un millón y pico Para que me lo duerman Madre mía Ya es como raro Sí que la fabrica Sí que se alimentará de ella Imagino Pero no No la coge Porque es un mono El herbívoro No es carnívoro Con lo cual no la coge Madre mía Compañero Ven, mira Tiene lo de hacerla Perfectamente Pero no tiene Lo de O sea No coge carne No coge carne Mira, dale a la F A mi Dino A 40 elementos Un rifle de 650 Me lo quedo Todo lo demás Lo voy a tirar Una esmeralda Un pico de 500 Ojo Que te ha dado ya Una flame magic potion Para evolucionarlo ¿Dónde está? Ahí en el inventario ¿Del mono? Sí Oh, sí, 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 sí Que lo puedo evolucionar a esto Entonces compró mi cristalina Vale, esta me la quedo entonces Muy importante ¿Eso que te lo da aleatorio el solo? Sí, va dependiendo Yo tengo amarillas, tío Tienes amarillas La mejor es la morada Sí, la mejor Lo que he entendido es la morada Vale Si vemos otro que sea Mira, el pico me lo voy a cambiar Que son 500 el pico ese Si vemos otro Que... Otra que dé O lo que sea La clave, chicos Es que queremos la morada ¿Vale? Entonces si vemos otro mono Sí que podría Si lo también veo yo también Fuera de cámara Supongo que también haré a otro ¿Vale? Y me haría el mono de fuego Así que nada, chicos Espero Que os haya gustado mucho El capítulo de hoy Super mega mono ¡Ostras! Mira, mira como le da el like ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! Ya sabéis Reventad el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Chaito! No me escupa, eh No me escupa ¡Thank you too!